Yeah, oh yeah, oh yeah, Motherfucker, oh yeah Listo, 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 listo Fino, 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 fino Eso es, eso es, eso es, eso es Y nada, este, bien, perfecto, voy a limpiar por acá Hey, 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 hola chicos, ¿qué tal? Comenzan aquí, me ganan con un nuevo video para el canal Y hoy, hoy chicos, estamos en Mobile Legends Backbang Estamos con el amigo Notis Este, este es su cuenta secundaria Para el que lo quiere invitar Para el que quiera, este, invitarlo a hacer algunas partiditas Bien chéveres Y bueno, nada, vamos a lanzarnos lo que viene siendo esto Ah, viste que cambié la foto de perfil Por fin Bonic Este, bueno, no sé si pronunciarlo así Tipo Bonic o Bonish Para el que no los conozca Él es otro sub que básicamente, literalmente Me ha dado unos consejos muy útiles En cuanto a builds Y en cuanto a varias cosas en realidad También me hablo de las botas Bueno, es que básicamente yo pregunto lo mismo Varias veces para tener varias opiniones Este, entonces nada En cuanto a las botas Sé que muchos me la explicaron Pero Bonic fue uno de ellos Entonces nada Este, eso pues Y Bonic dijo que también podía cambiar la foto de perfil Simplemente eso pues Mira, ya me enredé Por favor, empecemos la partida una vez por todas What the fuck What the fuck hermano Mira, yo quería hacer línea media Pero bueno, parece que Que lo eligieron rapidito Rapidita la cuestión esta Entonces nada Voy a hacer un tiradorzazo Un tiradorcito Y bueno, ahí veo que tal Bueno, y de paso tiene desbloqueado el Bueno, no sé qué tan impresionante sea eso A mí me impresionó Que tiene desbloqueado el El relleno Sabes que está Los roles de tirador Mi Soporte Él tiene el relleno Que puede ser lo que sea que falte Que puede ser cualquiera que falte Que es full stack o algo parecido Y yo creo que Ah, ok, bueno, está bien Está bien, gracias Tenemos aún soportico ahí Nada, me voy a poner un poquito de botas Unas botitas y ya, ¿no? Listo, 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 listo Eso es Bien Y nada Nada, 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 nada Fabuloso, listo Se puso Angela de Para soportar un poquito ahí Ta, ta, ta Eso es, eso es, eso es Listo Vale, fino Tiroteamos, tiroteamos Tiroteamos, tiroteamos Tiroteamos Yo me voy, yo me voy Yo me voy Yo me voy, hermano Ok Ok, 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 ok Bueno, en fin Vamos a ver qué tal Ahí le pegamos al A este romer Ay, Dios santo mío Mira esa vaina 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 Hay que tener mucho cuidado Porque aquí llegó la loca La loca esta vexana Y aquí vienen los enemigos Uh, uh, uh Feito, 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 feito Feito, feito, feito La vexana esta No sé qué carrizo está haciendo What the fuck Lanzó un Como un proyectilazo ¿Sabes? Lanzó como un proyectilazo Eh, eh, eh Bro, eh, bro Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Eso no está bien Eso no está bien Eso no está bien Eso no está bien Bien, 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 bien Eh, palo, bro Ok Ajá, voy pegando Voy pegando Voy pegando Voy pegando Y ahí nada Ahí vamos bien Vamos fino, bro Vamos fino Estamos chéveres Tiki, 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 tiki Nah, nah, nah Huye, huye, huye Perra, huye Bien Eh, vale Voy pegando acá Voy pegando acá Voy pegando acá Y nada Sigo sobreviviendo Sigo sobreviviendo Con todo Con todo mi ser Me mejoré la velocidad Sé que Según Randy Es mejor el crítico Que la velocidad Pero es que Todavía no sé buscar Eso de los críticos Y es como que Siento que Que empezaría A Ajá, mira Aquí está lo de los críticos Mira, aquí está Son las builds Más que nada Eh No tengo No tengo Ok Ok, bien Nada Vale, pues ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga, hermano? ¿Qué quieres que te diga? Voy pegando acá Voy pegando acá Voy pegando acá Voy pegando acá Eh Con la cua Me voy poniendo En su lugar Diantres Ok Vale Fino Y Ahora Ahí Ahí vamos Ahí vamos Dios santo mío Dios santo mío Dios santo mío Dios santo mío Hermano No puede ser No puedo creerte Que Ok Vale No, 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 no Eh Colecuada No, 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 no Este ramer Está muy ladilloso Muy ladilloso El ramer Bien No tengo casi maná No tengo casi nada de maná Entonces, bueno Eh ¿Qué quieres que te diga? Eh No sé qué dijo con Mía Mía que Mía que, bro Mía que Estoy loquísimo, bro Resistí Eso es cierto Eh Suporteé Una Una kill Bueno, o sea Si ayudé a hacer una kill Pero hasta ahí, ¿sabes? Es como que Ajá Bueno, en fin Eh Una vez he vuelto Voy a ver si puedo Apoyar acá Vale Nisto, 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 nisto Fino Y ahora Me meto por adonde Por donde, por donde, por donde Por donde entro, por donde entro Vale, perfecto Y Aquí Aquí Limpiamos esta zona Mire, ahí viene el carro Ahí viene el carro Ahí viene el carro Ahí viene el carro Velocidad de ataque Velocidad de movimiento Gracias Ahí está el carrito Eh Colecuada Bien Y ahora Vamos a ver Vamos a ver qué tal Eh Colecuada Vamos a ver Eso es Bien fino Ok 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 Eso es Eso es Eso es Vale, vale, vale Voy pegando Voy pegando Voy pegando con todo Voy pegando con todo Me mejoran los críticos Me mejoran los críticos Bros Me mejoran los críticos Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Vale, fino bien listo listo ok vale 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 bien gracias gracias hermano no 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 eso es bien eso es vale voy pegando voy pegando voy pegando tucu 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 perfecto listo 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 calypso listo calypso vamos a ver vale bien 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 diablos uff 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 hermano veamos está difícil está complicado está complicadísimo la verdad a ver bien tremendo 1 ok eso es eso es el colecua no 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 eso no está bien vale me voy voy para acá tremendo el colecua de colecua de colecua vamos a dos monos cuando aquí va bueno que iba bueno aquíARK York bueno aquí me voy me voy me voy me voy tú 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 girl perfecto listo ahora me voy a ir retrocediendo pero voy a ir retrocediendo poco a poco o no sí sí voy a ir retrocediendo por acá yo que tengo que devolver me tengo que volver porque si no horrible por esa parte bien este voy a agarrar un poquito de experience y nada este no puedo irme tanto a la línea de arriba por caja no puedo irme tanto a la línea de arriba no puede dejarla sola no puedo dejar sola mi línea tengo que aprovechar y mientras ahí va el carrito dándole con todo donde está el carrito desde el carrito ahí está el carrito ahí está el carrito el carrito se fue el carrito por ahí el carrito por allá el carrito por allá y mientras el carrito por allá yo voy pegando acá vale 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 bien 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 excelente excelente fino fino tremendo el parpadeo sirvió del todo sirvió sirvió muy bien ahora voy a meterme por acá y voy a tratar de ver si entro a ver dónde están no eliminaron la tortuga ok vale fino bien vamos a ver vamos a tratar de ir por acá vale es tremendo 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 ajá 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 vale 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 bien voy limpiando acá perfecto y ahora voy pasando para acá dios santo mío no puede ser me bajo una torre mejor una una torre sí 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 bueno en fin es lo que hay vale vamos a hacer esta cuestión así y ahora vamos a ver si podemos pasar para acá colecua ahí vamos eso no está bien ok ok no hermano me destrozó me destrozó hermano me hizo un asesinato doble el el romer este hijo de su mamá me destrozó la vida me destrozó la pinche vida morí una vez bien bien mate lo mate lo mate lo mate lo mate en ese tipo mantenés demasiada vida tiene ese tipo wow wow y no sé es urano que cuánto ese jurano verdad no sé por qué pero yo lo llamo urano yo lo llamo urano a no ser que sea distinto ese sí exactamente seguro mira me estoy aprendiendo los los nombres sólo por la apariencia eso no lo creí posible pero bueno ahí vemos vemos hermanos bien tiqui 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 tiqu Eso es Ok, vale, bien, tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Y aquí estoy Vale Vale, vale, vale Voy para allá Voy para allá Voy para allá, hermano Voy para allá, soy mío, o sea, ¿qué quieres que te diga? Estoy intentando lo mejor que puedo I'm trying I'm really trying, bro I'm really trying I'm trying it, I'm trying it Estoy intentándolo Bien, paso por acá WTF, este Este hombre WTF, vale Voy a ver si puedo apoyar para acá, para esta línea Vamos a ver, hermano mío Eso no está bien Eso no está bien Vale Perfecto Eh, colecua, 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 colecua Vale, tremendo Bien Y huimos ahora, ¿no? ¿Huimos o no? Mira ¿Qué hace aquí el Dayrot solo, bro? ¿Qué hace aquí el Dayrot solo? No entiendo What is he doing? What is he doing, bro? Ok Feo, 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 feo Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es Vale, 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 vale Bien Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Vamos, vamos, pegó duro, pegó duro, pegó duro, pegó duro, pegó duro, pegó duro, pegó duro Vamos, 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 no puede ser, no puede ser, ¿por qué pego tan poquito, bro? Dios, vale, entro esta y ahora entro por acá, que sería esa, vale, bien, listo, voy a ver si puedo medio limpiar por acá, vale, tremendo, eso es, ok, no entendí. No, stripper, lo siento, no puedo, no puedo stripper, sorry, 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 vale, 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 eso no está bien, ajá, 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 y nada, bro, están demasiado fedeados, demasiado fedeados, no puedo atacar, bro, no puedo atacar, no tengo vida, no tengo vida, Sophie, vamos, tú puedes, Sophie, vamos, Sophie, you can, you can, you can do it. you can do it you can do it bro you can do it vale a mamá vamos 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 no 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 bien 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 esto mejor huir mejor huir mucho mejor bro mucho mejor me queda mejor huir bien nada esté bien perfecto listo vale 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 vamos 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 listo 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 el carrito que se ve para el carrizo carrito que se ve para el carrizo eso es colecua y ahí ganamos algo de vida fino bueno más que de vida ganemos algo de tiempo para que nuestras vainas vayan mejor así más tanto de ataque físico y más tanto de robo de vida está chévere eso vamos a ver si puedo entrar por acá fabuloso me meto por aquí bien tremendo eso es eso es eso es eso vamos 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 listo 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 fin o la isla like bien 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 con el cual tremendo nos la bajamos no la bajamos vamos estamos finos estamos finos estamos finos muy buen ataque muy buen ataque vale tremendo tremendo eso es 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 vamos 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 robo 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 destrozo 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 bien 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 listo fino 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 hermanos bien hecho bien hecho lo hicimos muy bien lo hicimos muy bien lo hicimos muy bien listo 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 bien este le hicimos un destrozo ahí manual un destrozo de manual fabuloso eso es tremendo 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 bien perfecto listo ahí va ahí vamos ahí vamos ahí va esto destrozando fabuloso eso es bien perfecto eso es ahí vamos bueno listo bájalo 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 no lo bajamos vale tremendísimo 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 eso 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 vale 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 pego 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 bien 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 voy dando voy dando vale vale bajamos bajamos todo aniquilados bro aniquilados aniquilados hermanos fino life fino life tremendo aquí 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 lo hicimos lo hicimos lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos bro, oh yeah, 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 oh si baby, lo hicimos, muy bien, brutal, brutal, que fuerza, que elegancia, que poderío, esto fue ranqueo, ranqueo en pozo de leyendas, ok, porque nosotros estamos en épico, pero estuvimos en pozo de leyenda bro, que bueno que llegaste para esta partida, entonces nada, voy a intentar jugar un poquito más con, no sé, con cual juego, con esta, con línea de mid, ah nada, mira, el pana le puede con todo, eso es lo que le digo, este, está metido en relleno el amistoso, dale, este, vamos, elijan una por favor, elijan una, que elige una, el mister Molina, Sophie y amistoso, van a cancelar alguno, amistoso cancela lo que viene siendo a, no sé si ese es Estes o si es Martis, oye de verdad, los de cabello blanco son usualmente los más poderosos, mira, Miya, está Eudora, que según es buena también, este, Kagura, así de verdad, no sé que tiene móvil, ella es con los de cabello blanco que los vuelve, los vuelve Terminator, literal, bueno, en fin, voy a ver si puedo usar a Vexana, me gustaría intentar utilizar a Vexana, entonces nada, para que veas, Team Enemigo, para que veas, Team Enemigo, no sé hermano, tú decides, tú decides, tú decides, ok, vale, vamos a decirles que quiero usar a Vexana, y nada. Como que sale de él y va y le dispara, ah, ok, es como que apunta, perdón, que tengo sueñito, que apuntar al enemigo, entonces, bueno, está bien, vamos a ver, Valir, que te compraste unas botas, ah, pero tienes botas porque vas a ir de soporte, estas botas de recorrer, bueno, vas a ir de soporte entonces, nada, fino, entonces Valir, parece que no lo veré por acá, parece que no lo voy a ver por acá en un buen rato, bueno, nada, eso es, bien fino, nada, quién diría que el Valir, este, este, what the fuck hermano, vete a la verga, está a la verga, hermano, bien, pues nada, me iré entonces a lo que viene siendo para acá, y nada, este, yo limpio un poco más rápido que Valir, entonces, ahí sí perdí tiempo un poquito, a decir verdad, pero bueno, en fin, no pasa nada, no pasa nada, bro, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, nada, 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 me voy, me voy devolviendo, ok, bro, cuidado, 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 que tiene mucho cuidado con este tipo, vale, perfecto, eso es, ajá, tremendo, veamos, no necesita ayuda por aquí, no necesita ayuda por allá, simplemente ahora me dedicaré a, a, eso es, perfecto, listo, me encanta hermano, me encanta, eso es, tremendo, 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 ahí va, papá, listo, 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 el recteo, pues, el recteo, el recteo, hermano, el recteo al Valir, el recteo al Valir enemigo, imagínate tú, imagínate tú, que se vaya a curarse, que vaya a curarse, vale, pues, nada, este, esquivo la, la cuestión, para que no sepan que voy para allá, y veré, veré qué onda, veré qué on this, bro, como yo apoyo a este muchacho, vale, perfecto, listo, eso es, tremendo, ah, no, ah, no, 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 eh, vale, nice, tremendo, eso es, fino, 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 3, 2, 1, bien, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, toma, bitch, mother fucker, mother fucker, ahí te vamos, listo, listo, bro, listo, bro, bien, 3, 2, 1, eh, con la cual, tremendo, fino, limpio ahí, y ahora vamos a ir para esta dirección, que nos queda, acá, y ya, y ya, bro, nada, aniquilamos al valir, pero sigue vivito y coleando, el bicho este, el desgraciado, bueno, en fin, ahí pego, listo, bien, 2, 1, eso es, vale, fino, eh, con la cual, nada, 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 me echó fueguito, me echó fueguito, el desgraciado, está bien, está bien, está bien, está bien, bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien, uf, 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 ok, le lanzó, le lanzó los poderes, vale, voy para allá, voy para allá, ya apoyo, ya apoyo, ok, no, 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 tengo que apoyar aquí, tengo que apoyar aquí, porque, ajá, ok, bueno, nada, si, si vas a hacer esto, nada, yo voy a aprovechar y voy a, voy a apoyar por esta zona, ok, ok, voy para allá, voy para allá, estoy apoyando, estoy que apoyo, estoy apoyador, No, 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 bro Cuidado, 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 cuidado Eso es, eso es, eso es, eso es Eso es, tremendo Tremendo, bien fino Bien fino, bien fino, bien fino Fino la hay Fabuloso, y ahí vamos Tukiti Ahí va, papá, ahí va, ahí va, ahí va No huyas, no huyas, no huyas No huyas, no huyas, hermano No huyas, bro Resiste, resiste, bien, perfecto Ahí pegamos Pegamos, 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 pegamos Soy una maga ahí Que hace su respectivo daño, perfecto Vamos a intentar este Abrir acá, vale, perfecto Listo, eso es Tremendo Y va, uuuu Ja 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 Bien Bueno, ese no sé si es un asesino, no sé qué es No sé qué carrizos puede Puede llegar a ser ese muchacho Yo voy a ir por acá atrás Por, por, alca atrás Y nada, voy a ver si puedo lanzarle Lanzarle algo por aquí Eso es Fino Fino, fino, fino Eso es Bien Listo Ok Eh, colecua Ok, le lancé la segunda Upale, papá Casi Desgraciado, desgraciado, desgraciado Es un desgraciado, hermano Ok Ok, activó los poderes Activó los poderes Está bien, está fino Está fino Vale, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Listo Fino la hay Y ahora, ¿para dónde se fue? No sé ni para dónde carrizos se fue, hermano Vamos a ver si Si ya No, todavía no Todavía no Ok, voy para allá Voy para allá, hermano Voy para allá, voy para allá Voy para allá Ok, no Todavía no, todavía no Ahí está el foguito Ahí está el foguito de Valir Ahí está el foguito de Valir Ajá No, hermano Cuidado Cuidado, hermano mío Vale, perfecto Listo Eso es Tremendo Tremendo Le lancé Le lancé su golpecito Nada, el Moskov No pudo Ok Bien Y ahora vengo para acá Vengo para acá, hermano Ok Voy, voy, voy Voy, 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 voy Eso es Eso es Bien, perfecto Listo Listo, listo, listo Hermano mío Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí va Upale, papá Casi Bien Voy para acá Ahí está la tortuguita La tortuguita Y nada Voy a hacerle este daño Perfecto 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 Ok Ok, 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 ok Ok Bueno, en fin Lo intento, bro Lo intento Lo intento, bro Ahí va Ahí va, 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 ahí va Cuidado, hermano Bien Ok, bueno, por lo menos hacemos algunas kills ahí Está fino eso Y nada, aquí me Prosigo yo Prosigo yo haciendo mi dañito Perfecto Ahí va mi Mi granito de arena Que vaya destrozando poco a poco Y ahora Voy a meterme por Por acá Por acá Eso No está bien Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Listo, listo, listo Ahí va Fabuloso Fabuloso, hermano Una vez hacemos una kill ahí Vamos a tratar de volver Para rankear Un poquito por acá Eh, vale, bro ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, bro? Bien, perfecto Ahí Bien Bien, bien, bien Gracias Gracias, hermano Logramos destruir una torre Eso es buenísimo Eso es buenísimo para nosotros Ahí vamos Vamos Bien Bien, 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 bien Fabuloso Ahí, ahí, ahí Toma, papá Listo, listo Fabuloso Ahí te va Ahí te va, ahí te va, ahí te va Ok, 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 ok Eso es, eso es Toma, papá Bueno, 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 bueno Bueno, 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 hermano mío ¿Qué pasó ahí? Listo Con el CC Vamos bien Vamos bien con el CC Claro que sí Vale, perfecto Eso es Eso es, eso es, eso es Perfecto, listo Ahí va Ahí te va La segunda habilidad La puedo requete spamear si es necesario La puedo yo requete spamear de ser necesario Bueno, en fin Bien Sí, 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 mantén un ojo en el mapa Ok, gracias Eso es Vale Ok, se lo trajo, 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 se lo trajo Perfecto Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va la amiga Ahí va la amiga Listo Listo, hermano Listo Fabuloso Eso es, eso es, eso es Fabuloso, hermano Vamos bien Ok Voy a apoyar acá Voy a apoyar aquí un poquito Claro que sí Apoya aquí un poquito Solamente un poquitito Bien Y ahora Voy a meterme Por acá Finolai 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 Ese es Angela, ¿no? Aquí tiene mucho cuidado con ese tipo Porque de repente se pone un poquito tryhard Un poquito Un poquito Creatina Y nada Después se pone a hacer vainas raras Vale, excelente Bien, fino Bien, 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 bien Eso es, tremendo Tremendo, 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 tremendo Vale, vale, vale Fino, 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 fino Fino Nada, nada Se puso Hay una loca aquí Hay una loca aquí Hay una loca aquí Que se la lleven Que se la lleven Que se la lleven Nada Vale Voy para allá Voy para allá Voy para allá Opale, papá Qué buena Eso es Vamos bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos muy bien Vamos tres contra dos Por el momento Yo creo que es válido Yo creo que es válido Este pushear un poquito Ok, dale, nice Ahí te va Ahí te va Listo Fino Fino, fino, fino Eh, vale, bro ¿Qué pasó ahí? No, bro Vale, vale, vale Vale, vale Eso es, eso es Eso es Fino, fino, fino Nos lo bajamos Qué buena kill Qué buena kill Qué buena kill, hermano Vale, tremendo Bien Ahora Voy nueve con Con este pana para acá Para esta zona Voy, 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 voy Bien Ajá Ok, voy ahí pegándole Poco a poco Ulti lista Bien, perfecto Yo no sé qué hace su ulti Yo no sé qué hace su ulti Yo no sé qué hace su ulti Hermano Ya me están viendo Ok Bien Retirada 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 Ok Ok Bien Perfecto Ajá Ahora ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ok 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 Vale Perfecto Listo 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 Vale Nice Bien, 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 bien Eh Colecuan No, 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 no No, 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 no Bueno, 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 bueno Hermano mío Diablos 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 Ok Eso es Perfecto Perfecto Le robé el Lord Le robé el Lord Qué feo Qué feo, hermano Qué feo Qué feo Qué feo Horrible, horrible, horrible Bien Aquí tenemos el Lorchito El Lordiño Ok, cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado Vale Bien, perfecto Bien, perfecto Ok Uh, vaya Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya Perdón Perdón, hermano Sorry Sorry, sorry, sorry Ok Bien, perfecto Vamos a ver si me meto por aquí Qué pasa Ajá Ok Ok Ok, vamos Vamos, vamos 3, 2, 1 Ok, me voy curando Poco a poco Bien fino Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Eso no Eh Ok Vale Bueno Bueno, hermano Qué quieres que te diga Vale Según hay que retirarse ahora Según hay que retirarse Por ahora Concha Le echamos Me fastidiaste Me fastidiaste La Me fastidiaste La limpieza, bro Eso no Está bien Eso no 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 Ajá Ajá Listo 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 Fino 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 Eso es Eso es Eso es Eso es Y nada Este Bien Perfecto Voy a limpiar Por acá Fabuloso 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 Eh Correcua Eso es Eso es Eso es Bien Y ganamos Fácil Sencillo Y para toda la familia ¿Qué te puedo decir, bro? ¿Qué te puedo decir? Vexana Es lo mejor Del mundo Vexana Está Brutal Bro Brutal Lísimo Tu 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 Pupupu No, brutal ¿Cuántas estrellas nos dieron? ¿Solamente una? No puede ser Solo una Nada Qué feo Qué feo Qué feo Tener MVP con 10 héroes Ah, bueno, nada Hemos tenido MVP con 10 héroes distintos Tuvimos un muy buen rendimiento Learning No sé qué es learning Pero ahí va Ahí va Tuvimos mucha durabilidad Fuimos como es tal Y tal Y tal Y lo otro Brutalísimo, hermano Brutalísimo, bro Otro nivel Otro nivel Otro nivel Hermanos míos Has hecho equipo con ellos muchas veces ¿Quieres invitarlos a tu escuadrón? Este, dale pues Dale Invitado por favor Espera 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 con paciencia Ah, bueno, nada No sé No sé No sé Este Ah, nada Le invité Vaya como rubi Y atlas Vaya como rubli Y atlas Y si tiene héroes De late Oh No, no Brutal Brutal Bueno chicos Voy a dejar el video por acá Tampoco me lo voy a jugar Vamos a dejar el video por acá Espero que les haya gustado Dejen su like Prácticamente Dejen su me gusta Todo lo que quiero Gracias una vez más a Notis Y a Bonich Por pasarse por acá Y bueno chicos Nos vemos En la siguiente Bye bye En la merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child At the bone Cause I'm every go-round Even though I'm on my own I'll always be a child At the bone En la merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child At the bone Cause I'm every go-round I know I'm still a child 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 I know I'm still a child